Fútbol, 7 de marzo de 2019 a 2 y 3 de la tarde Selección Argentina, ¿Por qué Escalón y no llamó a Agüero? El Cardi, por Luciano Botesi el entrenador explicó las razones por las cuales no convocó a ambos delanteros. ¿Son los grandes ausentes? Cuando se dio la lista de convocatorias para el partido de la Selección frente a Venezuela y Marruecos, hubo nombres ausentes que llamaron la atención. En conferencia de prensa, para justificar la ausencia de Agüero, Lionel Escalón y aclaró sin que se lo preguntaran que no tiene ni tuvo problemas con el delantero del Manchester City. Además después de nueve meses, vuelve Messi a la Selección. Messi vuelve a la Selección, ¿Cuál fue el último partido de la pulga? Elogió su momento y destacó su preferencia por ver en cancha y en grupo a un jugador como Matías Suárez, de River. Sobre él, dijo haber estado a punto de convocarlo, para la doble fecha FIFA que pasó. En cuanto a Mauro y Cardi, admitió que su presente conflicto en el Inter lo marginó de la convocatoria, aunque no lo descartó para la Copa América. Es un presente complicado y él toma sus decisiones y nosotros después las nuestras, a la Selección no le que conviene que esté pasando esto. Si va a estar o no en la Copa América lo veremos en los próximos meses. Hablé con él, le dije que está complicado y lo entendió, cerro, vídeos relacionados. Aparecen en esta nota.